Bueno, muy buenos días a todos. ¿Os ha ocurrido alguna vez que paseando por un puerto deportivo veáis un yate y al cabo del rato os empieza a aparecer por el móvil, por todos lados, anuncios de superyates, yates, cosas carísimas que igual no os podéis comprar? No sé, es como si nos leyeran a la mente un poco, ¿no? A mí me ha pasado, yo lo cuento porque a mí me ha pasado. Y preparando esta charla, pues pensé, alguien que esté por todas partes y que pueda saber de esto, ¿quién? Mi amigo Elon, ¿por qué no? Mi amigo Elon está en todos lados. Es un tío que hace cohetes, que hace satélites, que hace coches, que hace hijos, yo qué sé, tecno-mecánicus. No sé, hace tantas cosas que yo hasta a veces pienso que me vigila. Pienso, no sé, tengo esa sensación tonta de que me vigila. Bueno, bromas aparte. ¿Nos vigilan nuestros móviles? A ver, tampoco sería tan raro, tened en cuenta que en 2006 había ya más líneas de móviles que habitantes en este país. Pero no estamos solos en esto. En 2016 ya había más líneas de móviles en todo el planeta que personas. ¿Vale? Pensad esto. ¿Qué diríais si os contara que hace no tanto tiempo había un lugar en el mundo, un lugar desarrollado, donde hablar por teléfono era un lujo? Os presento a la República Democrática de Alemania, capital Berlín, en uno de los países del antiguo bloque socialista. En 1989 tenía 16 millones de habitantes y la infraestructura telefónica justísima para ir tirando. Había 1,8 millones de líneas y, además, muchas de estas líneas eran compartidas. ¿Os acordáis de los supletorios de casa? Cuando pedíamos a Telefónicas que nos pusieran un supletorio, pues esto era lo mismo, pero en casas distintas. De hecho, una quinta parte de la infraestructura telefónica de la República Democrática de Alemania estaba implementada con tecnología electromecánica, con tecnología de los años 20. Por eso, en todas las guías de teléfonos y en todas las cabinas estaba este lema, Fasse dich kurz, sed breves. Es lo mismo que me acaban de decir ahí. Me han dicho, sed breves, tienes que tardar 8 minutos como sea. No lo voy a hacer, ¿vale? Pero bueno, más o menos espero ajustarme. ¿Por qué sed breves? Porque una red telefónica es capaz de cursar más llamadas cuando las llamadas son más cortas. La gente tenía muchísimas, muchísimas ganas de hablar. Y pensad que en 1989 la espera media para conseguir una línea de teléfono en la Alemania Democrática era de 12 años. Pero había un truquito para conseguir que esto no fuera así. Había un truquito para que te lo dieran antes y era ser un disidente. Era que te recomendara la policía secreta. Te ponían una línea inmediatamente, te recomendaba la Stasi y adelante, ya estabas dentro. El departamento 26 de la Stasi tenía en aquella época nada menos que 4.000 líneas de teléfono pinchadas. Su lema era Uns entgeht nichts. Nada se nos escapa. Pero nosotros somos gente muy lista y no se nos escapa que con 1,8 millones de líneas, 4.000 líneas pinchadas son un 2 por 1.000. Así que tenían que priorizar. Y bueno, tal cosa hicieron. Pincharon todas las líneas de los hoteles en los que se podían alojar ciudadanos occidentales, también llamados por el régimen cerdos capitalistas. Curiosamente, también pincharon las líneas, las cabinas cercanas al muro. Pero las cabinas cercanas al muro por el lado de fuera, por el lado occidental. Porque la gente podía salir de forma legal o ilegal y lo primero que hacían era llamar a la familia que tenían en Occidente. Lo he conseguido. Y hablar con libertad. De esta manera, la Stasi podía saber exactamente qué era lo que estaban pensando esta gente que acababa de escapar. Naturalmente, esto no era suficiente. La Stasi tuvo que recurrir a algunas técnicas, digamos, creativas para conseguir más cobertura en su espionaje. Para ello recurrieron a los inoficiele mitabaita. No podían contratar a millones de espías, así que simplemente cooptaban a la gente, les echaban el lazo por sus obligaciones laborales, por sus afiliaciones políticas, o chantajeándolos directamente. Y de esta forma lograron que en algunas ciudades hasta una de cada seis personas estuvieran registradas como colaborador extraoficial. La Stasi espiaba. Y espiaba mucho. Pero, ¿nos espían nuestros teléfonos? Quizá de una forma parecida. Bueno, a ver, vamos a decirlo claro, se han hecho experimentos científicos serios, se han hecho experimentos científicos controlados, y podemos afirmar rotundamente que los teléfonos no nos espían salvo alguna cosa. En realidad, la mayor parte de lo que está sucediendo se explica por un efecto psicológico que tiene nombre por un grupo terrorista de la época, también alemán, disculpadme, gracias, Duolingo, que es el Baader-Meinhof. Este efecto psicológico tiene dos partes. Por una parte, está la atención selectiva, el sesgo de atención selectiva. Vemos un coche amarillo y tenemos a nuestra hija aquí al lado y dice ¡Coche amarillo no se devuelve! ¡Zas! Y entonces, nosotros nos damos cuenta de que hay un montón de coches amarillos, de que se ven muchos más coches amarillos de los que creíamos que había. Y hasta podemos llegar a pensar que alguien ha puesto esos coches amarillos para que nos fastidie. Esto es el segundo componente del Baader-Meinhof y es la confirmación, el sesgo de confirmación, que es probar con datos preseleccionados una hipótesis que ya estamos de alguna forma pensando. Los teléfonos aplican otro tipo de técnicas y recurren a una cantidad inmensa de datos que nosotros mismos les proporcionamos. Les proporcionamos correos electrónicos, les proporcionamos nuestras búsquedas, nuestros mensajes en redes sociales, incluso nuestra posición en el mundo real. Y los aprovechan, vaya si los aprovechan. Por ejemplo, en 2018 la aplicación de la Liga de Fútbol Profesional, que ahora está muy de moda hablar de fútbol, pues yo también, bueno, tenía una cosita en su acuerdo de servicio, que es ese texto enorme que termina al final con un botón aceptar y que no leemos porque no nos da la vida y porque tampoco nos da la gana. Bueno, pues había un puntito por ahí que decía que podían encender el GPS y el micrófono cuando quisiese. ¿Para qué querría una aplicación de fútbol el GPS y el micrófono? Bueno, a la hora de los partidos, la aplicación estuviera o no en uso, se despertaba y recogía su posición y grababa el sonido ambiente. Si la posición coincidía con un bar y el sonido ambiente parecía ser el del fútbol puesto en un bar, entonces iba una base de datos. Una base de datos de lugares con licencia de difusión pública porque poner el fútbol en casa es más barato que ponerlo en un bar, la va a haber más gente. Si no estaba, si el bar no aparecía, entonces unos detectivos privados, señores muy amables, le harían una visita poco tiempo después. nosotros, por haber instalado voluntariamente esta aplicación de fútbol, por ser fans de algún equipo, nos hemos convertido voluntariamente en sus inoficiales mitarbytes, inoficiales mitarbytes de la liga. Un ejemplo un poquito más próximo, si queréis. Mi amigo Elon fabrica coches y esos coches tienen también un acuerdo de servicio y este acuerdo de servicio incluye poder utilizar todas las imágenes que graban las cámaras, las de fuera y las de dentro, para el aprendizaje automático del sistema de conducción. Pues bien, hace apenas unos meses unos ex empleados de Tesla declararon que estas imágenes terminaban rodando por las oficinas y podían ver a la gente haciéndola colada y haciendo cosas realmente íntimas y bueno, al final hacían memes con ello. Esto ocurre en la empresa, ocurría al menos entonces, hace unos meses solamente, en la empresa de una persona que es propietaria de más de la mitad de los satélites que giran por encima de nuestras cabezas. somos sus inoficiales por haber comprado uno de sus coches, por gastar decenas de miles de euros en uno de sus coches. Estamos ayudándole no sabemos muy bien a él. El caso es que, bueno, estamos en un mundo en el que no importa ya la ideología, no es una cuestión de ideología comunista o capitalista, es una cuestión pura de tecnología. Ahora mismo lo que ocurre es, bueno, lo que está sucediendo es esto, se están recogiendo datos con los cuales nuestro comportamiento se mide y con los cuales nuestro comportamiento se está empezando a alterar. Lo está haciendo Google, lo está haciendo Microsoft, lo hace mi amigo Elon. Bienvenidos a la era del capitalismo de la vigilancia. Solo podéis pulsar aceptar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos